En esta ocasión nos iremos tras una especie emblemática del estrecho, el borriquete. Junto a Juan Toro nos adentramos en las profundidades del estrecho para ver cómo se captura esta especie. Miércoles 27, a las 20.30, Borriquetes Made in Cádiz. Un nuevo estreno de Pesca Mar en los Miércoles Marinos, de Iberalia Televisión.